Llegaré yo ahí? me da miedo que te pase algo después que hago yo sin ti ay jorjito ven a buscarme vamos a quitar el pinico ese chico no, no pares aquí, le tengo lo que pudo por favor, por favor, por favor no pares aquí no? no pares aquí bebe no, ella anduvo por ahí en tu casa, ahí en Miami no pares aquí por favor, no voy a abrir los ojos hasta que no arranques otra vez capaz que me saca un pirata aguanta aquí los piratas del caribe que están buscándonos si no que? tú estás loco chico, tú no fallas ahora si tú te quemaste, que no arranques aquí ay muchachos, no te equivoques a este hombre nada por apagar los motores dame el tabaquito para echarle un poco humo a los motores sentiste voces y sentí yo también voces y no estaba la cámara encendida pero ese es el crucero bueno, espero yo que haya sido el crucero esa gente está gritando allá en su bebedera, fiestero y todo bailando allá cuidado, fíjate eso, eso no somos nosotros aquí estamos, mira en el medio de la nada mira, mira, mira donde estamos vamos a ponerlo aquí en mapa estamos entre Bluehole y y Nassau ahora, no mira que no sientes la avioneta también sientes la avioneta? las avionetas se pierden aquí como tomarse un vaso de agua sí, yo sé pero arranque y vamos, que no me gustan en el tiempo de las bermudas sácame de aquí ahorita voy a empezar a ver caminar los pescados por arriba del bote Suzuki no falla, que no se te olvide eso que a donde vayan los más lejos esos los van a ir a buscar y traerlos para la casa no se te olvide eso porque por la cantidad de milas que no se han aprovechado, que aquí está el mismo 42 milas está en Asoy y después otros 45 milas eso está ahí mismo? eso está ahí mismo? con la cantidad de milas que no se han aprovechado? o? que aquí toda está el mismo? en la topita la esa? no te raja una topita de calor, eh? agüita a ver, ah para allá también hay donde está la tormenta ya está ese rabio ninguno de ustedes tiene un radar que habla con el mío así que no hay mejor arriba lo que tú aquí tú vas comiéndote el bol de fruta bueno de un poco van a sol nada suelta déjame ver los bravos de la brújula 330 julio a 330 grados más o menos ya nos vamos despegando de toda la galleria esta no nos vamos porque queremos no nos vamos porque hay que seguir conociendo los lugares y pronto regresaremos la verdad que a la vez que uno conoce esto es un pasito ya no te imaginas nosotros con los mercuriosos de atrás con 3, 2, no, este pollo necesita 3 en un momentico muchacho esto es 50 y pico 60 mil ahí cruceando a una velocidad de 50 y pico 60 mil bueno si tú vas arriba del medio pero si vamos allá rápido 27 millitas 27 millitas nada más eso está ahí mismo no, ya no te extrañas nada ya no acomódate 3 semillitas para aquí para la sol allá adelante está en la sol ya se ve por acá está lloviendo déjame preguntarle a Radar Radar ¿dónde hay tu aumenta? allá si Radar le está escapado no estamos aquí mismo ya me parece que aquí en la sol nos va a llover nos va a llover nos va a llover al final del aire está lloviendo estamos aquí mismo ya vamos a entrar a la parte de la bahía vamos a rellenar el tanque otra vez agua y nos vamos para los berri aislados para el Bluehole la revuelta a la bahía está en la sol pectorera y parece que que viene buena tormenta por ahí la verdad que la gersuma para acá es un pasito eso es un pasito para acá no 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 dame 5 dame 5 dame 5 voy a dar unos cubitos a 4 dólares cada uno hay que medir a 5 son 20 cañas ese Mercury que lindo trabaja que lindo trabaja ese Mercury bueno ya estamos aquí de vuelta aquí en la sol vamos a rellenar y vamos para el Bluehole ya está lloviznando que lleva que lleva que la rana está en la cueva pajarito no la rana son las ranas o son los pajaritos? no la rana ah bueno es el mismo animalito la rana está en la cueva vamos a tirar el ancla aquí mismo dice que hay 20 pies wow para no movernos de aquí vamos a apagar los motores vamos a apagar los motores vamos a hacer una ensaladita como hoy eh con un con un adecuado que está ahí adentro que debe estar cocinado ya debe estar cocinado ya deja ver deja ver deja ver miralo aquí miralo aquí con limoncito rico que lleva un Yamaha herido o va economizando vamos a pensar que lo lleva ah como se dice? economizando es economizando lleva arriba si con un motor lo mueve para que ahora estén los dos mira como hay chártel aquí escuche que rico suena el mercurio ese es igual que tiene Rodolfo 5 cobitos 20 dólares si yo tengo que pelar esos 5 cobitos me meto ahí 3 horas para pelarlo esta gente lo pelan en 3 minutos mira eso, eso es rápido ahí mira tú, se la pincha de otro día le pregunté si había langosta pero dice que no esta la temporada cerrada es que la temporada esta cerrada hasta agosto pero en bimini nunca esta cerrada en bimini siempre esta abierta que tú dices me parece que tienes hambre no yo no quiero más frío de pescado aquí viene el gallo ahí con su cobitos Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuáles? Yeah. 525. Okay. Zero. One. What's your name? My name is Kunkman. Oh, the Kunkman. Yeah. I'm dying. Alright. I'm dying. Alright. Yeah. You got it? Yeah. Yeah. Perfect. Perfect. Thank you. Thank you very much. The Kunkman. The Kunkman. Yeah. Yeah. I had a pain. Mm. ¡Gracias! 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 Bueno, había una colita aquí, me querían meter al delante de este, pero ¿qué va? Este grande hacía rato que estaba bien parado. Y en los otros, el botecito este verde también. He dado ya como tres vueltas aquí en Ciclo, parezco yo un caracol dando vueltas aquí. No está tan fuerte la corriente. Ya está, no, esta gente terminaron ya. A ver, tú lo que se lleva es un Kikri igual que nosotros. Mira que clase va, la va por ahí para allá. Dice que no se puede correrla aquí, pero aquí todo el mundo corre. Eso parece un Midnight Express. Bueno. Dice que si callo crédito, le calla 5.70 y el crédito cobra un 3 y pico por ciento, ¿no? Y no tienen agua. No puedo creer que en esta mañana no tengan agua. Increíble, pero bueno. Ya echamos gasolina allá. Y le pregunté a la gasolina para echar el agua y dice que el agua no se podía tomar. Dice que el agua no salía. Debe tener 100 pies. O debe ser ese de atrás. Entonces, fui a la gasolinera que echamos antes y para estar aquí. Echamos gasolina antes para tener que filmar esas gasolina y tampoco hay agua. mira como esta verde el agua esta clarita y estoy llegando aqui al atlante otra vez 18 de agua esto es increíble que las gasolineras no tengan agua ni tengan nada bueno 3 y 20 de la tarde vamos vamos a salir para el blue hall 45 millitas tratamos de echar el agua aqui en las marinas esto es increíble lo que nos ha sucedido pero bueno en ninguna marina te dejan echar agua aqui si no estas hospedado esta gente aqui parece que la programacion de ellos no la tienen programada para echar agua si uno no esta hospedado estamos saliendo aqui en azo esta tronando y vamos a darle vamos a darle que para luego es tarde no se bandera esta hay veces pero nosotros vamos para el blue hall ahora asi que eran 45 mil ahorita ahora son 44 y ahorita son 43 y despues 42 y despues la llegamos y despues la llegamos y es mas parece que esta especial hemos cogido todavia el mar especial asi que mis socios tu navegas a 18 millas y yo navego a 35 asi que yo voy a llegar primero que tu 40 millas para blue hall 40 millas para blue hall 40 millas nada que son 40 millas una horita aqui sentada una horita y unos minuticos 35 millas 35 millas para blue hall 35 millas para blue hall poco a poco poco a poco vamos a darle 30 millas para blue hall ahora cuando yo te diga vamos a irme a almorzar yo quiero ver yo quiero ver que es lo que tu me vas a decir si un momentito vamos a miami a irme a almorzar a la tarde a la tarde a la tarde un poquito mas dejo si venga a la atlantico mi hermana si yo puse a la atlantico ya ahora cuando pongamos los mercuris ya tu vas a ver ahora la próxima que tienes una de poner al pollo un tanque de agua como no tu tema caballero esto es increíble una gasolinera me dio agua y me dijo si si coge el agua pero el agua no se puede tomar digo lo que es perfecto un poco de agua que es difícil le iba a echar en el tanque pero asentico un poco de mal olor llevo a la otra que habíamos echado gasolina pero tampoco tenia agua y en el atlantico nadie puede vender el agua estuve de una fuerte respeto como yo ahorita esta gente no esta programado para vender el agua que quiere que le diga bueno yo voy a tener que hacer un poco y como los cuerquitos vayan a la isla los cuerpos bañando en el mar igual que la javiota la javiota ahí donde el agua sale y se acabó pero ellos están preparados para eso nosotros no? si pero mira el cuarto tenia el pelo duro eso tenia el balizador y tu tambien lo tienes duro que ellos dicen el cambio de acerte antes de salir chicos? tu que estas pitando? si tu tienes que pitar? si tu tienes que pitar a las 120 si quieres hablar con el que habla con otra gente como tu estas cansado? vamos a todas ruedas no, todas ruedas no ellos son para eso ellos son para que trabajen vamos trabaja 22 millas 22 millas 20 millas 22 millas 22 millas para Bluehall vamos a quitar el pitico ese chicos 23 millis 24 millas no, ella anduvo por ahí en tu casa, ahí en Miami no pares aquí por favor, no voy a abrir los ojos hasta que no arranques otra vez capaz que me salga un pirata y eso que hizo top top los piratas del caribe que están buscando si no que? tu estas loco chico, tu no fallas ahora si tu te quemaste que no arranques ay muchachos no te equivoques vamos para allá y ahora? y que paso? a este hombre nada por apagar los motores dame el tabaco para echarle un poco de humo a los motores sentiste voces y sentí yo también voces y no estaba la cámara encendida pero ese es el crucero bueno espero yo que haya sido crucero esa gente están gritando allá en su bebedera fiestero y todo bailando allá olvídate eso, eso no somos nosotros aquí estamos mira en el medio de la nada mira 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 donde estamos vamos a ponerlo aquí en mapa estamos entre el Bluehole y y Nassau ahora no mira que no sientes la avioneta también sientes la avioneta? las avionetas se pierden aquí como tomas un vaso de agua si yo se pero arranque y vamos que no me gustan en el Tengo en las Bermudas sale y sacame de aquí ahorita voy a empezar a ver caminar los pescados por arriba del bote suzuki no falla que no se te olvide eso que a donde vayan los más lejos esos los van a ir a buscar y traerlos para la casa no se te olvide eso bueno en algún momento nos giramos y ahora para donde cogemos a no huella a un carro pirata el cruce no va para Miami el tiene que desviarse para atrás vamos Suzuki estamos en medio de la nada aquí la verdad que aquí se oyen voz y cosas raras eh no yo también gente gritando y eso como auxilio eh si si pero aquí tenemos radio encendido y está bajito el radio 15 millas 15 millas 15 millas la verdad que ese pollo está caído lo mejor en ese sofá yo el airesport el airesport el airesport no tenía esa esa comodidad y semillita aquí estamos ya en los Perry Island de la Gelsuma de la Gelsuma en los Perry Island de la Gelsuma en los Perry Island ja 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 dando ruedas dando ruedas bueno ruedas no propelas dando propelas Bueno, vamos a seguir sentados Mirando para adelante, para más de un lado Está bueno eso Vamos a seguir sentados Mirando para adelante, para poder más nada No hay más nada Nueve millas Nueve millas Nueve millas Estamos aquí Estamos todavía en la lengua del océano Pero estamos a nueve millas De flujo Siete millas Siete millas Ya no falta nada Estamos aquí mismo Ya Estamos aquí mismo Siete millas Esto es un pasito Ya la ves que uno ya anda Esto es un paseíto ¿Aquí para allá o para acá? De aquí para allá Agua, mar y mucho pescado que hay aquí Mucho pescado Lo que no se ven Por allí corren mucho las tunas Los yellowfin Bastante Gritar cría Gritar cría Gritar cría Cuatro millitas para el destino Gritar cría Ya Y computational Y bien Ahí está Fijo Lo que Chico por acá es contigo y allá donde vamos a picar bello está el día de hoy bello también está el día una milla una milla y ahí está el famoso Blue Hole no sé si llegamos al lugar correcto pero la playa está un poco pobre aquí la otra más grande llegamos más rápido que el crucero el crucero aquí no puede venir vamos a ver dónde nos podemos anclar aquí para la otra está más amplia la otra llegamos y tenemos una jicotea aquí ¿dónde está? no, se fue no, está por aquí mira la aquí abajo, qué linda mira la que tortuguita más linda muchachos o muchachas de zapatos que tenemos comida bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos a ver que altura tienes vamos a tirarnos ahí de clavado o de pie o como sea vamos a ver cómo está el nivel de mosquitos por aquí abúrate en cuanto se enteren falta un poco come on, hurry up dime tú, esta es la gatilla que hacen aquí qué es lo que comen estos animales por aquí hay otro camino esto debe ser para el otro lado ¿cómo está el agua? ¿está bien? está bien, sí es un poco caliente pero es bien vamos a correr ¿cuál es la parte más profunda? en el centro creo que es alrededor de 300 o 400 metros wow si quieres caminar hay un pequeño traje o algo así sí, puedes caminar con este pequeño traje ok, perfecto gracias oh, sí asegúrate de que se acercie bien, ya sabes uh-huh ah ah ¡Gracias!